10 y 7, ahora se cumple, la tiene el gaucho, la sacaron a la izquierda, vino para aquel lado Viega, mandó el centro, rebotó, se elevó, cayó en el área la pelota, va Díaz, va Silva, la sacó con golpe de cabeza Franco Romero, complementando Almeida, que bien la levantó, finalmente al Almeida, lo mandó a correr a Bueno, cierra Ferreira, no quiso complicaciones, en vez de jugar atrás para su arquero, prefirió la pelota fuera, el lateral que corresponde a Liverpool, lo hace rápido, Cándido, Cándido con Bueno, Bueno con Cándido, Cándido otra vez con Bueno, se vino el negro, quedó mareado Ferreira en la marca, la ganó Bueno, la dio para el coro, que bien aguantó el envión, Puso la cola, aguantó la pelota, muy bien la cubrió, la dejó para Cándido, Cándido lo tiene cerquita el colo, desbordó Cándido, se vino Liverpool, centro al área, cayó Medina, lo tiene Pérez, gol, gol, gol de Liverpool, Gastón Pérez, en el segundo palo, todas las marcas se fueron con Almeida, que se caía en el área, cuando lo iban marcando, lo iban cuerpeando, y en el segundo palo lo descuidaron, a Gastón Pérez, una buena jugada por la izquierda, Acá andaba Cándido, como puntero lateral, se juntó con el colo Ramírez, que la aguantó un poquito, que la quiso, que la mimó, Cándido y el centro, se pasó de largo Medina, que no llegó cayéndose, y en el segundo, entró Gastón Pérez, en esta ni la cara de Nicola Pérez le pudo decir que no, al rebate de Gastón, a los 18 del primer tiempo, pasó a ganar Liverpool, de visita, y por el barrio La Teja, ganan los negros por 1 a 0. Qué error defensivo del equipo de Progreso, no estaba Rodrigo Díaz en el lugar donde debía estar detrás, justamente, ahí aparece Viega en la última situación, pero debía estar Rodrigo Díaz, que se corre al medio, cuando el centro de Cándido pierde la marca de Pérez, que viene por detrás, y que convierte arriba del arquero de Progreso. Mérito total para Pérez, que se fue hasta el área de enfrente, para marcar la apertura del marcador. Siete toques, por lo menos, en la jugada de Liverpool, tuvieron la pelota, la pudieron abrir hacia el costado, el centro de Cándido, el error defensivo, se fueron con un jugador por el medio, apareció Pérez por atrás, gana Liverpool, fue un lindo gol para este fútbol, 7, 8 toques, centro atrás, llegada con sorpresa y gol. Hace un rato lo tuvo Progreso, con el cabezazo de Díaz también, que fue una jugada para destacar. Ahora, un lindo gol de Liverpool, para ponerse en ventaja. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Tomó la pelota Gastón Pérez, el autor del único gol que tiene por ahora en la tarde, va dejando para Fabricio Díaz, Díaz para Figueiredo, Figueiredo a la derecha, vino para Ana Medina, quiere meter un caño, se llevó la pelota bastante bien Medina, arranca Liverpool, se viene Medina, encortada muy buena para el colo, puede venir, va el colo, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Liverpool, el cómodo Juan Ignacio Ramírez, pero lo fue a abrazar enseguida, Ana Medina, metió una bocha medida precisa, al corte y quebrado del colo, que salió detrás de los agueros y delante del arquero, que bien se movió el 9, Ana Medina metió una bocha bárbara, que bueno verte otra vez, Figueiredo con la pelota en los pies, entró por la derecha y el colo la definió notable, después de ganar en velocidad y en hacer muy bien el recorte, adentro del área, definió de cachetada y pone el segundo, cuando ya estamos amigos oyente oriental, en prácticamente 14 de este segundo tiempo, el segundo va a tacazo de la tarde, el puntillazo lo puso el colo, ¡Gana Liverpool por 2 a 0! Todo se acomoda en el estante, este Liverpool tuvo para liquidar en el primer tiempo, falló Ramírez increíblemente, que es un goleador por excelencia, acá Medina le marca el pase, pero Ramírez también, como va por detrás del zaguero de Progreso y anticipa al arquero Nicola Pérez, golazo, gran pase del 10, gran definición del 9, y está ganando Liverpool por la medida justa, dejó crecer mucho a Progreso en el terreno, que con mucho esfuerzo se fue arriba y lo complicó, Liverpool tiene el partido liquidado si lo sabe manejar. Habitab, hacemos la vida más fácil. Levanta la pelota el arquero Nicola Pérez por la derecha, viene a buscarla Nahuel Roldán, lo tienen cerquita él, la va a buscar por acá en la dovidá, la dejaron para Gótesman, Gótesman la va a mover a la derecha, viene para el pique, a línea final va Roldán, mandó al centro, cargó Peraza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso Facundo Peraza! ¡Qué lindo cabezazo sacó! Desborde hasta últimas consecuencias de Nahuel Roldán, punta derecha, casi en el banderín del córner, mandó al centro del primer palo, anticipa y cabezazo letal del siguiente, Facundo Peraza, de cuenta Progreso, se pone en partido, arriba la bocha, se pone cerquita ahora, empieza otro trámite, quedan 20 minutos, está ganando Liverpool, pero 2 a 1. ¿Y cómo vino este gol por arriba? De cabeza, le ganó toda la tarde Progreso al fondo de Liverpool, este es un tema que tiene que trabajar Méndez, mirá cómo anticipa Peraza por arriba, no puede cubrir en definitiva el zaguero de Liverpool, porque en esta jugada el zaguero Almeida y la pelota llega a la cabeza de Peraza que se eleva notablemente para meterla contra el palo y Merine, entra ahí la pelota entre el arquero y el palo, el partido lo tenía liquidado Liverpool, fue mucho más productivo en ofensiva, pero no sabe cuidar el partido, es el propio Liverpool, si no saca un mejor resultado que pudo llevarse esta tarde en la medida en que deje jugar al rival, que llega más esporádicamente como en el primer tiempo, pero que cuando llega lastima, por arriba ganó toda la tarde. Habitaba, hacemos la vida más fácil.